No sé si eres un geólogo o un ingeniero de minas, no sé si te dedicas a los trabajos de modelamiento geológico y destinación de recursos minerales, pero en esta presentación quiero hablarte del popular y famoso método pentaédrico, que por cierto es un algoritmo que sólo lo posee el software minero Redmin y que está a libre disposición para que lo puedas implementar en la evaluación de tus proyectos. También el método pentaédrico es un algoritmo que ha sido inventado y escrito por el doctor César Castañón Fernández y como te mencioné, sólo lo tiene implementado el software minero Redmin. Los otros software tendrán otros algoritmos, pero sería interesante que conozcas cómo el Redmin soluciona un problema de años de manera magistral y que creo que sería muy importante que tú lo manejes porque eso sumaría una ventaja competitiva a la hora de estudiar cierto tipo de estructuras minerales que solamente se solucionarían con este método. ¿Vale? Bien, partimos de los antecedentes de que para modelar un modelo geológico, morfológico, tienes que regularizarlo un modelo geométrico donde la unidad de medida o el valor unitario es un bloque, ¿de acuerdo? Entonces eso para cuerpos diseminados, para distintos tipos de yacimiento sirve muy bien, pero ¿qué pasa cuando tú tienes una estructura mineral tipo manto, tipo capa o betiforme o filón, no sé cuál es el nombre que le usan en tu país, y tú quieres aplicar el modelo de bloques? Por ejemplo, normalmente mira aquí esta beta, tú has aplicado el modelo de bloques y los bloques siempre van a sobresalir o van a quedar, no van a acoplarse fielmente a la forma de la estructura mineral. Acá arriba, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿no? Si tú colocas bloques de esta manera, voy a activar ahora mismo la pizarra, si tú acomodas los bloques como están aquí, te va a generar el efecto escalera y eso pues si te das cuenta, estas puntas de los bloques te están sobreestimando mineral y los vacíos donde queda la parte roja pues te está subestimando, ¿no? De pronto otros software lo que hacen es, ok, le damos una orientación al modelo de bloques, ¿no? Un buzamiento y eso ya solucionaría el problema, ¿correcto? En la manera clásica, los pequeños mineros, la mediana minería lo que hace es hacerlo de manera geométrica, simplemente en un subnivel inferior y un subnivel superior lo que hacen es un muestreo donde miden potencia o ley por potencia y esa información la llevan a AutoCAD, al menos la potencia y con eso grafican, ya calculan un volumen, promedian las leyes y ya está, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si esa estructura mineral no tiene una potencia uniforme? No sucede lo que estás mirando aquí ahora mismo, sino que, por ejemplo, tiene una potencia como estabas mirando en este dibujo y luego acá la potencia varía, de pronto se reduce y de pronto aquí vamos a poner que sea dos metros, acá un metro y de pronto por acá baja 50 centímetros. Entonces, ¿cómo se maneja eso con bloques? Algunos softwares que yo he visto lo que hacen es aplicar la técnica del subbloqueo, que en esa parte, en esos límites, lo que hacen es el bloque regular de tamaño que han metido a ese modelo, lo discretizan en bloques más pequeños que se ajusten a los límites, a la zona dura de esa estructura mineral entre el mineral y el estéreo. Podría solucionar el problema, pero algunos geólogos pues consideran que no sería la solución óptima. Entonces, es aquí donde yo creo que el método pentahedrico sí sería la solución óptima, ¿no? Y tendrías que evaluarlo tú. Aquí, por ejemplo, estamos mirando estas imágenes que están acá son los pentahedros y esto sería el modelo de bloques y aquí nomás date ya la diferencia y la ventaja o la superioridad sobre el modelo de bloques para este tipo de estructuras minerales, ¿vale? Acá tienes otra vista, por ejemplo, donde hice una sección y esto que está aquí verde es el método pentahedrico que representa la forma de la beta, acá lo puedes ver, acá tienes una potencia, acá la potencia se estrecha, ¿no? Y eso con el método pentahedrico se respeta, mientras que con el modelo de bloques es difuso, no se lleva un control de la potencia fiel o verdadera de la estructura mineral. Acá también tienes otra imagen de una capa de unos datos reales donde sigo modelada con el método pentahedrico y date cuenta y mira cómo representa esto, ¿no? Ok, entonces hasta ahí gráficamente va muy bien. Ahora, el requisito para cuantificar un modelo geocorpológico, un modelo geométrico, lo que se necesita es una unidad de medida, una unidad de volumen y por eso es que el modelo de bloques encaja muy bien porque es la figura de un cubo y te dice tanto hay aquí de material y simplemente calculas la ley o estimas la ley que tiene ese cubo y ya tienes información de tus recursos. En el caso del método pentahedrico también usamos una medida geométrica y esa medida geométrica teóricamente acá nosotros le llamamos pentahedro. ¿Por qué? Porque tiene un lado, dos lados, tres lados, cuatro abajo y cinco al otro lado. Cinco lados, pero le llamamos pentahedro, aunque en realidad es una imagen que tiene más lados, ¿no? Pero teóricamente es un pentahedro y parte de la figura base que es el triángulo, ¿de acuerdo? El triángulo. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo funciona este método? Bueno, para empezar tenemos una unidad de medida, no tenemos un bloque o un cubo, pero sí tenemos un pentahedro que se le puede calcular volumen y también se le puede definir una ley media. ¿Cómo? Aquí tienes un punto, acá tienes otro punto y otro punto que tienes acá, que ya les voy a hablar más adelante. Estos puntos tienen información, tienen información de ley, ¿de acuerdo? Y tienen una información de potencia en cada punto, que esa información se estima usando interpoladores como el inverso de la distancia, por ejemplo, ¿no? Aquí tienes una información, acá otra y acá otra. Entonces, si quieres saber la ley media de esta unidad volumética, pues simplemente promedia las tres leyes y ya está. Ahora, si quieres graficar esta unidad de medida o este volumen, también interpolamos la potencia. Vamos a suponer que aquí tengo de potencia un metro estimada, ¿no? Un metro, por ejemplo. Entonces, el programa lo que hace es que 50 centímetros hacia arriba, 50 centímetros hacia abajo. Vamos a suponer que en esta parte que está acá, me estimó, no sé, tres metros de potencia, ¿ok? El programa lo que hace es que divide un metro y medio hacia arriba, un metro y medio hacia abajo. Entonces, ahí te vas dando cuenta que en esta unidad volumétrica no es de una misma altura toda la figura, como si lo es un bloque, sino que varía de acuerdo a la esquina, a la información de la esquina que tiene, ¿vale? Ya lo vamos a entender un poquito más. Bien, ¿cómo se llega a esta metodología? ¿Cómo se hace? Esto que estás viendo aquí es una sección, ¿de acuerdo? Aquí tienes una sección donde tienes unos sondajes que han interceptado una zona mineralizada. Ahí está la zona mineralizada, ¿de acuerdo? Normalmente lo que harías para ir al modelo de bloques es hacer un polígono, ¿no? Y luego avanzas a la otra fila, haces otro polígono y finalmente unes todos esos polígonos de esas secciones y construyes un sóleo. En el método pentadérico no funciona así, sino que acá lo que se hace es interpretar o dibujar unas líneas en el centro de la intersección, en el centro de la zona mineralizada. El software te ofrece las herramientas para poder calcular o dibujar esa línea en el centro. Entonces, avanza a la siguiente sección, dibujas otra línea, otra línea y así sucesivamente hasta que obtienes una capa base de triángulos, ¿de acuerdo? Entonces ahí no tienes un modelo geológico, sino que lo que obtienes es una capa, ¿vale? Y luego, ¿qué sigue o qué hacemos con la información de esa capa? El programa Regmin te ofrece un algoritmo que lo que hace es que esa capa de triángulos, ¿de acuerdo? Que tiene coordenadas, tiene una forma en el espacio, la divide en triángulos. Lo que hace es, por ejemplo, hacer líneas, 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 luego rompe líneas así, ¿no? Y en esos cuadritos va dibujando triángulos, como estás mirando acá, y esos triángulos tienen todos una misma medida, ¿de acuerdo? Aquí tienes un triángulo, por ejemplo. Entonces, cada triángulo tiene un punto, esa esquina, esos puntos donde convergen todos los triángulos. Entonces, estos puntos me generan un casillero vacío, que es la base de datos o la nube de puntos, que es allí en cada punto de esos donde yo voy a estimar las leyes que cuento de los sondajes y las potencias, en cada punto de esos. Entonces, es una nube de puntos. Así como en el software, los software comerciales tienes el modelo de bloques, la base de datos que es bloques, acá en realidad tendrías la nube de puntos, ¿vale? Y ahora, ¿qué hacemos con esa nube de puntos? Pues lo que vamos a hacer, partiendo de esta figura que tenemos aquí ahora mismo, vamos a empezar a interpolar los puntos V, B, W. Si quieres más información de toda esta figura, el formulismo matemático, puedes leer el artículo científico donde está todo detallado de cómo funciona esta metodología, ¿vale? Lo que sería importante resaltar aquí que en este tipo de interpolación tú puedes aprovechar a interpolar tres tipos de información. la información A, B, C. La información A es la información geológica in situ, o sea, considerando la potencia real de la estructura mineral, la información B sería, a veces hay empresas que trabajan con una potencia mínima de minado, por ejemplo, dicen yo con mis equipos puedo minar mínimo un metro, pero si encuentras una beta con menos, por ejemplo, de 50 centímetros, 20 centímetros, simplemente la abandonas porque no cumple los parámetros técnicos de que es un metro de minado. Pero en esta metodología te permite considerar si esa parte de 20 centímetros diluida a un metro a tu potencia mínima de minado, tiene o se podría explotar o si sería rentable explotarla. Lo bueno de esta metodología, a diferencia del modelo de bloques, es que te permite trabajar con una ley de corte desde el principio que empiezas a correr el algoritmo. Así no pierdes tiempo después evaluando qué bloques son los que se van a minar o no, sino que esto desde el principio ya te está evaluando solamente valores que están por encima de la ley de corte. ¿De acuerdo? Y finalmente tienes una información C, que es la información ya muy aparte de la potencia mínima de minado, ya la potencia minable, incluyendo los sobresanchos de explotación. Por ejemplo, dices, ok, voy a explotar dos metros de potencia, pero a lo que yo perforo y hago voladura, de pronto hay 30 centímetros de esquinche de terreno y abajo también sobreexcavación. Entonces, se va a diluir mi material y este cálculo te permite evaluar si a pesar de esa sobreexcavación es rentable todavía. Por eso la importancia de esta metodología. ¿Vale? De pronto otra pregunta que podrían estar haciendo es, Johnny, ¿y esto considera información geostadística? ¿Yo puedo interpolar teniendo en cuenta la orientación de anisotropía? Por supuesto que sí. Tú puedes meter acá un elixir de búsqueda, ¿de acuerdo? Y darle una orientación previamente habiendo hecho un estudio geostadístico de variogramas, por ejemplo, ¿no? Y también puedes hacer esto con esta metodología, lo cual lo asemeja o no tiene nada que enviarle al modelo de bloques. ¿Vale? Acá ya tienes ya estimado, tienes aquí ya estimado la capa de pentahedros, lo que vendría a ser tu capa de bloques o tu cuerpo de bloques. Acá sería la capa de pentahedros. Y obviamente los pentahedros salen coloreados de acuerdo al contenido de ley que estés estimando en ese momento. Si es oro, plata, cobre, lo que sea, ¿no? Y acá una figura muy importante, porque muchos preguntan, ok, yo con bloques, cuando yo hago una estimación, yo puedo definir al final cuáles son mis bloques medidos, cuáles son mis bloques indicados, cuáles son mis bloques inferidos. ¿Con el método pentahedrico se puede hacer eso? Pues sí. Tal como estás viendo esta imagen aquí, por ejemplo, los pentahedros de color amarillo significa que son medidos, los de color anaranjado indicados y los de color marrón inferidos. Incluso el algoritmo te da hasta cuatro categorías. Obviamente, donde tienes más información para estimar un pentahedro, tienes más muestras, obviamente el nivel de confianza o el resultado es más confiable, por lo tanto sería un pentahedro medido. Si no tuviste mucha información indicado, si no tuviste casi nada, pues inferido. Ok, entonces con el método, el algoritmo del método pentahedrico, puedes categorizar tu estimación, que es otro requisito importante para este tipo de metodologías. ¿Vale? Bien, y lo que es mejor, puedes obtener un reporte al final, es decir, ok, esta capa tiene tantas toneladas con tanta ley media o ley equivalente, lo que fuera, que ha sido evaluada por encima de la ley de corte, ¿no? Tanto, tanto, tanto. ¿De acuerdo? Y tienes tres tipos de información, como te decía, la información geológica, que la podrías usar como recursos o informar como recursos minerales, y tienes también, por ejemplo, hasta la información minera, la explotación minera, ¿no? Que ya te considera la dilución, entonces eso podría ser tus reservas. Entonces, esos reportes, ese tipo de información, incluso más detallada, te lo permite el software para que tú puedas informar o hacer tu informe de recursos. ¿Vale? Entonces, cumple esa condición como el modelo de bloques. Ok, aquí tienes una capa estimada de pentahedros, ¿de acuerdo? También para geólogos que preguntan si esto se adapta a cualquier tipo de capas, ¿sí? Incluso hasta capas plegadas. No sé cómo quedaría esto con bloques, pero con pentahedros va muy bien, ¿de acuerdo? Y luego otra pregunta que sería para el ingeniero de minas, ya, una vez que tengo estimada mi capa de pentahedros, ahora, ¿cómo que sigue? ¿Cómo los exploto? Pues, sería casi igual que el modelo de bloques. Empiezas a hacer tus desarrollos, galerías, chimeneas, rampas, y entonces empiezas a planificar tu explotación. No hay mucha práctica o mucho caso práctico sobre esto, pero justamente ese es el reto. Lo importante era cómo reportar los recursos casi precisos de esa estructura mineral. Ya los tienes, ahora te toca hacer el estudio de cómo explotarlos, cómo planificar la explotación. Pues, ahí tienes y eso ya queda abierto. Como digo, el software tiene muchas herramientas para llevar galerías, chimeneas, rampas, etcétera, ¿vale? Ok, también incluso esta información de capas, si no quieres trabajar con capas, de pronto quieres llevarla a otro software, lo puedes convertir en bloques y lo puedes llevar a otro software también. Porque otro software no tiene o no le detecta el, lo puedes llevar en bloques, ¿vale? Ok, ahí tienes entonces el enlace en artículo científico. Recuerda descargarlo, leerlo, escribirlo bien para tus trabajos de investigación, tus proyectos que estés evaluando. ¿De acuerdo? Si tienes mis datos, para contactarme y hacerme preguntas sobre esta metodología, escríbeme. Yo me dedico a la formación para que aprendas a lograr el regmin. Tengo un curso de este algoritmo, del método pentadrídrico, donde te enseño paso a paso cómo aplicar este algoritmo. Muy importante para proyectos, por ejemplo, de Ecuador, de Colombia, donde encuentran bastantes estructuras mineralizadas auríferas, al menos de este tipo, ¿no? De manto, capas. Yo creo que esta metodología bendiga muy bien, porque realmente has visto la ventaja que tienes sobre el modelo de lo aquí en Perú también. Así que ahí tienes, tienes la distribución, el algoritmo está a libre distribución. Tú descargas el requisito de la página de internet. No te cuesta. Y luego, si quieres aprender a usar el algoritmo, pues simplemente contáctame. Como te digo, tengo un curso de formación de videos tutoriales, donde te enseño paso a paso, desde incluso descargar el software, y cómo acomodar la data, cómo modelarla, cómo se descarga la sensación de qué, hasta obtenerlo. Si te interesa, contáctame. Estamos ahora en el mes de diciembre. Voy a tratar de ofrecer algunas beneficios o comodidades para tomar este curso. Así que estate atento por todos. Si no, contáctame ahora mismo, ¿vale? Listo, entonces. Muchísimas gracias. Espero que te sirva esto. Y no te olvides de compartirlo.